Si prácticamente le voy a hablar de esto, yo te saco la idea rapidito mi amor Y es que yo les traigo un chismesazo Directamente de las New Jersey State Que me encanta, ustedes saben que aquí hablamos del tema internacional Porque como ellos no nos denuncian He dicho Caso cerrado Mira yo lo voy a decir a ustedes Y es que va a salir la doctora Yo nunca pensé que yo iba a decir esto Pero son rumores o es verdad No, no, ya va, te voy a contar Resulta para si acontece Que el afamado programa de televisión transmitido por la cadena Telemundo Va a salir del aire ¿Qué? El próximo 2020 Pues ya confirmó la cadena Telemundo Aunque esto eran unos rumores en el año 2018 Resulta para si acontece Que ya en este 2019 Pues si sale del aire la doctora Polo No va a grabar más capítulo Van a retransmitir a las 7 de la noche La programación Porque viene un programa que se llama The Wall Que va a estar sustituyendo el famoso caso cerrado de la doctora Polo ¿De qué? Este programa para que la gente esté muy atento Señor director, hay unas imágenes, señor director Para que coloque mientras damos el chismesazo Es un programa de concursos Así como en Venezuela había uno que hizo Maite Delgado Que dice la gente, ¿se acuerdan? Claro que me acuerdo Bueno, que iban a la calle y hacían preguntas coloquiales Pues este va a ser algo parecido pero más entretenido Marco Antonio Rengil va a ser el presentador y también el creador de este famoso programa Que va a estar un poquito variado Dice la sinopsis del programa Que aquí la gente va a reír, va a llorar, va a ganar premios Es muy parecido al Megamatch de los tiempos venezolanos ¿Puede un poquito del Megamatch con la guerrero sexo? Un poquito de todo, mira, fíjate que a mí esto es una noticia que impacta Porque la doctora Polo no había dado declaraciones de que iba a salir del aire Me imagino el impacto que le causó la doctora Polo Después de tantos años estando en vivo Con su programa caso cerrado salir del aire Aunque también ella dijo en una entrevista que se le realizó En un momento determinado que ella quería algo más para su vida Que ella quería salir de lo monótono Que quería reinventarse Y quizás la doctora Polo nos sorprenda con otro tipo de programa de show Pero muy al estilo del caso cerrado y quizás en otra planta Yo creo 20 años Yo creo Yo creo que ocurrió algo con caso cerrado en Telefondo ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Que veo que te estás agarrando el pecho Tienes frío Dios mío, pero yo no me estoy agarrando nada Tienes frío Pues mira Yo creo que te estoy agarrando el pecho Yo creo que te estoy agarrando el pecho